¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, Wenter! ¡Cierra la puerta! ¿Qué es el malo chino? ¿Qué es el malo? ¡Tira a ti! ¡Ve al tono! ¡Ven a ver güey! Ya es puro granito ya en el agua ¡Vamos a morir! Un cinto centímetro de azul ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Aquí está el protagonista de esta historia es el buruche No, no, está muy bien ¡Vamos a morir! 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 ¡Ya yemek a morir! ¡Vamos a morir!